Yo soy un muchacho de los 90 perfectos Yo modelo de conformidad Todo lo que veo, que escucho y que leo Merece mi guía de complicidad No es épocasillo ni es una manía Admito las cosas justo como son Pa' que cambiar nada, quejarse, planearse, extrañarse, extrañarse Mirar hacia atrás Cuando mi paraguas y mi pelo hacen juego Y unas bodas altas nunca están de más Yo soy un muchacho de los 90 Reflejo fidel de mi sociedad El hambre, la guerra, a mí que me cuentan No puedo hacer nada desde mi sofá Campos de exterminio, de concentración Es solo el exceso de información Verdades, mentiras, verduras mordidas Ardides, mordaces y barbas ardidas Son solo problemas de mis vecinos De paredes flacas y ruidos bovinos Del viejo fidelente soy representante Y llevo mis trucos en un maletín La televisión me entretiene Entretanto le cuento mis penas a una maniquina A los asesinos estrecho la mano Con una sonrisa crocante y molar Porque sus campanas por la paz repican Porque tiran bombas que no salpican Porque sus misiles son tan verosímiles En fin Yo me conformo Con un coloroformo No te conformes Con uniformes Yo me conformo Yo me conformo No te conformes Con uniformes No te conformes Con uniformes No te conformes 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 Lindos No teleton No te multimedia Gracias.